Cierrese la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 477 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 477 votos el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona en diversas disposiciones de la ley agraria. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. ¡Gracias!